Muy grato saludarles, estimados amigos. Esta semana ha estado bastante complicada con algunos temas polémicos. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar uno. El día lunes, César Rodríguez, delegado del sector empleador al Consejo Directivo del IES, ha hecho unas declaraciones que evidencian un problema que se viene tratando desde hace mucho tiempo. La situación del Fondo de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es crítico. No es menos cierto que tenemos que reconocer que cuando el expresidente, me parece Correa, mencionó que jamás utilizaría al IES como caja chica del gobierno, eso en su campaña 2006, pues cumplió su palabra, porque lo que hizo fue utilizarlo como caja grande. La deuda del gobierno con el IES data de aquel entonces. Una deuda creciente, una utilización de fondos bastante opaca e inclusive el retiro del fondo jubilar que era para pagar las pensiones, el famoso 40% que tanto se habla. La Corte Constitucional posteriormente evidenció que eso era ilegal y que tenía que restituirse el fondo. Pero casualmente la misma Corte Constitucional determinó que era ilegal, pero solo por unos años. Y que se restituía, pero que por otros no. Y quedaron tres años en el limbo. La deuda del gobierno central hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es gigantesca. Obviamente esto combinado con la pérdida de empleo pleno que viene de forma sistemática desde el año 2015, pues no abona, porque al final del día el IES vive de los aportes tanto de trabajadores como de empleadores. Y en este instante vemos que la situación se pone cada vez más compleja. Algo que es muy curioso es que cada que se habla del IES se lo trata como un problema ajeno al problema de empleo. Confiamos que en este nuevo gobierno, pues se comprenda que la la integralidad de los dos temas, obviamente a más afiliados, mayor ingresos al IES, mayor aportes que van a poder ser guardados en fondos para la pensión jubilar, para para todo lo que tiene que ver con pensiones, jubilaciones y demás, pero también para abonar al Fondo de Salud. Fondo de Salud que también es importante recordar que se llevó la plata del Fondo de Pensiones y Jubilaciones por algunos años para ver cómo se creaba más obra pública, obra pública con sobreprecio. Darle solución al problema no es sencillo. Creo que hay que reconocer que el problema es técnico, el problema es demográfico y el problema es político. Técnico, porque no se puede dar prestaciones sin un debido financiamiento. Ningún gobierno puede, porque pongan una ley, un gasto adicional va a funcionar o los dineros se van a generar por 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 esa por esa ley, si no se van a generar a través de otros ingresos. Es demográfico. Sí, porque estamos hablando de que probablemente haya que tomar decisiones en que se amplíe la edad de jubilación, porque el la expectativa de vida que teníamos cuando se planteó la edad actual de jubilación era muy distinta a la que tenemos ahora. Ha subido casi en 10 años. Si las cifras no me fallan. Y es político, porque cuando hablamos del IES parecería que estamos topando fibras sensibles de ciertos dirigentes sindicales y estamos topando fibras sensibles de ciertos actores gubernamentales. Esto tiene que convertirse en un problema técnico y debe dársele una solución técnica donde se considere el ámbito demográfico y donde la asamblea, que va a jugar un papel fundamental en reformas de ciertas normas y ciertas leyes, pues piense en el futuro del país y no solamente piense en la popularidad de los asambleístas de ese día. Un gusto saludarles, estimados amigos.